Oh, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Oh, hey, hey, oh, hey, 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 hey Guerra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu Guerra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu Ah-ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah-ah Esta ha sido toda nuestra participación por esta noche. Si les gustó lo que tenemos para ustedes el próximo 26 de junio, con el favor de Dios, en la Plaza Pública de Cabo Rojo. Allí les esperamos. Muchas gracias y buenas noches. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!